Hola a todos. Estoy aquí afuera del pabellón británico en el expropiado. Estoy muy emocionada por estar aquí por mi primera vez y ver todo lo que hay. Espero que ustedes puedan visitarnos en nuestro pabellón. Tenemos muchas cosas para mostrarles y yo también estaré en persona muchas veces durante la semana. Para los que no quieren o no pueden visitar en persona, también tenemos nuestro pabellón virtual en línea. Bienvenidos todos.